¿Y esta qué? ¡A! ¡A! ¡Venga, que baile! ¡A! 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 ¡Ya, ya, ya! Se calman, se calman las dos, las dos se calman, ya estuvo, Fabi. A ver, eso yo soy la original. Costurita, no te puedes poner los trajes, hombre. No, no es costurita. ¿No es costurita? ¿No es costurita? No es costurita, gordito. No, gordito. Perdóname, mamacita de mi vida, es que yo dije, se están midiendo los trajes para ver si se resisten o no. No, yo soy la original. ¿Tú eres la original estrellita? Sí, gordito. ¿Y tú embustera? No, gordito, esta historia es siempre lo mismo, ya estoy cansada. Todas me quieren imitar. ¿Usted ya está igual que Arely, también te va a dar, o qué cosa? ¿Qué me va a dar? Arely, que también se trae un humor, mamacita, ya viene Andrés. ¡Se me tiró! Pues eso espero. ¡No es cierto! ¡Mira, se puso colorada! ¡No es cierto! Oye, entonces, espérame tantito, entonces tú eres la auténtica y real y horchata, ¿verdad? Yo soy la única e inigualable estrellita coronada del mar. ¿Soy a traería una guardadita? ¿Y entonces ella, quién es estrellita de qué? No, yo soy la única e inigualable con más invitada, pero con más invitada. Ahí está, ya ves. Todo eso. ¿Ya viste? Ella es costurita del mar. Costurita del mar. ¡Ay, no! Entonces, costurita. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Te acabas de casar? ¿Qué haces aquí? ¡Soy yo! ¿Y mi esposito? ¿Tu esposito? Sí. ¿Es el hermano de nadie? ¡No! ¡No! ¡Soy costurita del mar. ¡Ah, chihuahua! Ella siempre anda buscando el amor. ¿En qué momento me perdí entonces? ¿Andas buscando el amor? Sí, a mi esposito. ¿Dónde está? ¿Tu esposito? Sí, el que me golpea, pero me ama. ¡No, espérate! No puedes decir eso tú, estrellita, por el amor de Dios, hombre. Perdón. Bueno, si ella dice que es la original, ¿cómo lo puedes demostrar, gordita? ¿Cómo quién? ¡Ándale! ¡Que a las pruebas se remite! ¡Tú no cantas igual que yo, gordita! ¡No! ¡Canto mejor! ¡Ah! ¡Ahí te va la de Ya te olvidé! ¡Órale! ¡Una reta! ¡Ya te olvidé! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¿Y quién es esta? ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¡Que se atrante el sol! ¡Ah, bueno! ¡Ahorita la empujo! Vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. ¡Y hay cumbia! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya estás muy lejos de mí! ¡Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué! ¡A ver tú! ¡Échale! ¡Y sin que nadie esté atrás de mí! ¡ kanske! ¡Ya te olvidé! ¡Sí! Pero le de Te... ¡Quiero курir! ¡Hasta la empujo! ¡En no sé qué! ¡Los tres veces, protagonistas no a miquiera que vercómo! Si me tuviste entre tus manos Me dejaste el hilo y tu mano Y me seguí que fue Eh, 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 eh Mi vida, lo tuyo es el hilo y la aguja ¿De veras? ¿En serio? Porque no soy costurita, Martín Ah, chihuahua, caray Soy estrellita del mar Ok, ahí te va Cantó mejor que tú, ¿eh? No es cierto, Martín Perdóname, agarró toda la escala En una sola nota agarró toda la escala, mamacita Cosa que tú no puedes hacer, fíjate Y me subí de bajada Ahí te va, esta no te la vas a hacer, va A saber, a saber Ah, bueno Es que se me va Detrás A ver, canta así Detrás De mi ventana Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Me destapo el escote Para que este te provoque Tu fallidad La verdad, te sentí muy flat Estuviste totalmente Cálmate, pato Zambrano Me vas a dar un do Porque yo me siento Disculpame, discúlpame ¿Por qué? Y tu llevo